La Internacional Sonora Show, firma, Susana y su Dinamix Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Son cosas del amor Son cosas de la vida Son cosas del amor Son cosas de la vida Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Son cosas del amor Son cosas de la vida ¿Cómo puedo hacer? Se entrega todo Todo se lo di Intento un poco No es posible, no se puede querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de la vida Para que no te vayas nunca Y te quedes conmigo Si te vas No me preguntes si te amé o no Tanto lo escucha Tanto lo escucha una canción Nadie nació para mí Tan solo fue una loca soñadora Y nada más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca jamás se volvieron Una realidad Le saluda Vilma y Susana Como siempre Con lo mejor De la cumbia, cumbia, cumbia Colombiana Son cosas del amor Son cosas de la vida Son cosas del amor Son cosas de la vida Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven y dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Son cosas del amor Son cosas de la vida Son cosas del amor Son cosas de la vida No me interesa que te tome por sorpresa Una atrevida Siempre he sido yo Si tengo ganas Sago lo que me da la gana Tú eres mi destino Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Escándalo 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 Escándalo